Y seguro que esto lo vas a bailar, DJ, vamos a darle ritmo a la fiesta, ready? Hoy, tú te vas conmigo hasta aquí sale el sol, ni piensa en la noche que pasaremos Nunca habrás vivido una experiencia mejor, en la que tu cuerpo sienta mi calor Sienta mi calor, 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 sienta mi calor Sienta mi calor, sienta mi calor Sienta mi calor, sienta mi calor, sienta mi calor, sienta mi calor Va aumentando tu flow, va adelantándose como un volcán en erupción Y veo en tus ojos que deseas besarme, y que el delirio de tu cuerpo es consecuencia de Tequila y más alcohol, sonando la fusión, bajo vos me encontré a mi mar, que eres yo, yo Hoy, tú te vas conmigo hasta aquí sale el sol, ni piensa en la noche que pasaremos Nunca habrás vivido una experiencia mejor, en la que tu cuerpo sienta mi calor Tocando mi piel, comienza la acción, la temperatura sube, la adrenalina dispara Me llama, me llama, me llama, envuelto en llamas, me coge la rata y me dice que se se quiere Tranquila baby, hoy seré tu hombre Tu pie se calienta cuando yo te beso de arriba, abajo, mi aire Tranquila baby, hoy seré tu hombre Hoy, tú te vas conmigo hasta aquí sale el sol, ni piensa en la noche que pasaremos Nunca habrás vivido una experiencia mejor, en la que tu cuerpo sienta mi calor Joque, Gucci, Grajo, Bosu, Nef, Davi, Marquez, lo que produce Leite Y el que canta esto, se llama Gareth, 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 Gareth